¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y esto es Jugando Con de Juegos Juguetes y Coleccionables Y el día de hoy estoy con Alfonso Hola ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien Marisol, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada porque hoy les vamos a platicar de esta chulada que es Lego, el Batimobil de Lego, de Lego Batman Movie Exacto Que ya lo armamos y que les vamos a contar un poquito de cómo fue nuestra experiencia de armada Porque Lego, Lego ándale, Lego es un Alfonso experto Alfonso es un experto en armado de Lego y yo soy una simple novata Pero sí tuvimos algunas, estuvo muy divertido la verdad, nos reímos mucho, nos pasamos muy buen rato Pero tuvimos nuestras complicaciones que ahorita justamente Alfonso acaba de arreglar Una de las cosas que digamos que rompí, no rompí realmente, solo la saqué de su lugar Ajá, la desarme sin querer Porque, pues miren, vienen varios personajes, vienen las Kabuki Clins Viene, ¿tu favorito? Batman Y... ¿Cómo se dice que era mi favorito? Viene Robin Este es tu favorito Este es mi favorito Y aquí adentro muy malosamente Viene... Batman Batman Muy, muy ad hoc a su necesidad de mando Esta es otra complicación También no es complicación Pero es una función exactamente Que si son muy torpes o mano pesada como yo Se van a asustar al principio Porque el coche tiene esta articulación Por decirlo de una manera muy atinada Fijo, aquí nuestro amigo Alfonso, nuestro amiquito Nuestro amigo Lego Se puede hacer muy alto Se pueden bajar las llantas delanteras O únicamente las traseras Insisto, si son torpes como yo Les va a costar un poquito Ahí se ve más... Más acá Y luego también se puede bajar Todas estas Pero si están acomodando alguna pieza de aquí Y lo tienen muy alto Se les puede bajar de trancazo Y se van a asustar como yo Pero bueno, ese no es el caso ¿Qué otra cosa te gustó a ti de Albuto? Pues a mí me gustó mucho la función de la articulación Porque este es un tipo de armado No tan regular Tiene muchas técnicas nuevas Que a mí me gustaron bastante Por ejemplo, la articulación de aquí de las llantas Está bastante interesante Porque se pueden hacer Como una especie de turbinas Se ve medio marciano Pero... ¿No se va de ladito? Como... Recordemos que este es el Speedwagon Y se transforma en el Hound Entonces... Puede que sea como una parte Y... Pero la función que me gustó mucho Es la de la cabina Que se bota El mecanismo está bastante ingenioso Es una perilla que se activa desde acá La turbina De hecho, cuando lo estábamos armando Era de... ¿Esta pie? Ajá, ¿qué hace esto? ¿Qué, qué, qué? Ajá, parece un piecito raro Está muy raro Era una palanquita muy rara al principio Esta parte me gusta mucho Pero... ¡Uy! Safe Los misiles Tiene en la parte de acá En cada lado tiene su misil Y de este lado Acá pueden ver como La función de cómo se activa Con estas palanquitas Y también aquí en las turbinas Tiene sus... Sus alas Sus alitas Estas son como posables Entonces... Pueden modificar como les guste Y es muy padre De esto Y además que tu favorito Es lo de... La articulación La articulación Sí, me gusta mucho Porque puede pasar como Un auto de combate A un auto de ciudad Olvidamos ponerle Los cinturones de seguridad Robin se puede lastimar Ah, claro Porque no es un auto... Porque la vida no te da Cinturones de seguridad Exactamente Pero... Aquí adentro caben Father and Son Vamos a cortar I love you, father Te amo, father Eres la máxima, father ¿Qué dijiste? Te caca Eres un compañero, Batman Ahí está más padre la película Vean la película Sí, vean la película A nosotros nos gustó mucho La verdad Salimos botados De la risa del cine Sí, sí, sí Entonces aquí Colocamos a Nuestra amiguita Robin Con su father Con su Doble papá Father and Son Ajá, con sus dos papás Doble papá Y aquí tenemos Los demás personajes Están bien chidos Tienen Piezas de repuesto Para las Carrillas De las Kabuki Que está bien Miren, aquí tenemos Nuestra bolsita de repuestos Están las otras piezas Ah, y acá Hay más piezas de repuesto Eso es algo que me gusta mucho De Lego Y de los nuevos sets Bueno, en general Los sets traen piezas extra Que prevé la tontería De muchos de nosotros De soltar las piezas Sin querer En el piso O algo Pero también Estas piezas como pequeñas Siempre son útiles Para detalles Para luces Esta pieza es nueva De 2016 De finales de 2016 Y es bastante útil Para creaciones Pueden hacer Orillitas O dientes Está padre Aquí está En el escape Es que esa parte Sí la rostra Bien chida Viene la Speedwagon Vienen tres Batibumerans Y viene uno Como detalle En el frente Estas Cuando yo las armé Pensé que iban boca abajo Pero no doy cuenta Que eran más arriba Órale Como una nariz Sí También hay otra pieza Que me gustó bastante Que es esta Son unos lingotes de oro Pero le cambiaron el color Para que fuera Como unos detalles De escalas De escamas De escamas Y es bastante padre Está muy padre Está muy joven Las llantitas están Teníamos el miedo De que se nos perdieran Piezas adentro De la llanta De hecho Sufrimos un micro infarto Porque Nos adelantamos Un poco en el instructivo Porque Al momento de armar Toda la estructura De las llantas Pues pensamos que era igual Y Al momento de armar Las delanteras Sí tiene una Micro variante Pero nos dio un micro infarto De Falta en cuatro piezas Falta en cuatro piezas Es normal No es normal Alfonso es normal No es normal Y ya nos Es normal que Falta en piezas O yo soy normal Las dos La primera Sí La segunda No Ah bueno Entonces Ya nos tranquilizamos Y empezamos a ver Otra vez El instructivo Fue de Estamos bien Tontos Nos adelantamos Un buen Eso pasa Porque El armado De las dos partes Como son similares Ajá Se puede hacer en espejo Entonces Para no estar como De una en una De una en una Armamos de dos Armamos de dos Y ya Ese fue nuestro Nuestro micro infarto La verdad Salimos victoriosos De esto Vean que chula De batimóvil Los detalles Están muy padres Como ahorita lo mencionó Alfonso A mí me gustó mucho Yo soy fanática De las piezas transparentes Entonces Aquí tenemos Las luces del coche Las Las amarillas Las transparentes Y del lado trasero Tenemos Pues las intermitentes rojas Que están padres Me gusta mucho Cuando usan piezas transparentes Les da un toque muy No sé Muy ¿Qué tal lo vemos? Andale Más real Y está muy padre Nos gustó mucho La verdad Sí nos gustó Tiene sus dados aquí Bien sangrón El Batman Sus dos dados Aquí en los laterales Sus stickers De Speedwagon También sufrimos Un poquito Con los stickers Sí Esa es una cosa Que ahora Estás usando mucho Lego Antes Se usaban impresiones Para las piezas Y ahora Lego está Usando muchos stickers Que pues Te da la facilidad De si no lo quieres Usar como un batimóvil No le pegas el sticker Y listo O si no Armas Lo que viene El instructivo Simplemente Vacías tus piezas Y listo Que es una ventaja Y una desventaja Porque no sé De repente Estas piezas Se verían bonitas Con la impresión Y además Quedan como más derechas Sí Porque uno Tiene pulso de marajero Pero entonces Nos terminan Antes nos quedaron Más o menos derechas Porque normalmente Nos podrían haber salido Todas Hacia un lado Ajá Orientadas hacia un lado Ya despeluquea Ya despeluca esta mamba Vamos a ponerlo Con cara de preocupación Ah Eso les podemos contar Sí También Las minifiguras Robin viene con Dos caras Vienen con dos caras Bueno Tres de los muñequitos Vienen con dos caras La cara feliz De Robin Viene con sus lentes Y también viene Robin preocupado Esto es algo Que me gusta mucho Que ya le pusieron La función de tener De doble cara Dos cabezas Antes solamente venían Con una expresión Y ahora ya traen dos A mí lo que me gusta mucho Del Batman Es que Si ven la rayita negra Que tiene sobre los ojos Es porque eso es lo que se ve A través del antifaz Aquí está La cara de Haciendo como Coraje Y ven Si se lo puso bien Sí Los ojos blancos Es lo que está En la rayita negra Eso está muy padre Y ya se lo quitas Y pues ves todo Pero el chiste Es tenerlo así Y ya Se ve muy padre Está muy padre Ese detalle Me gustó mucho También viene repuesto De su cinturón Que yo pensé Que iba con Robin Pero sí Robin no usa cinturón Sí usa Pero él lo trae en preso Así es cierto Entonces lo que puede hacer Es para los Batman Que tienen en su colección Y que no tengan cinturón Se lo pueden agregar Se lo pueden agregar Sí Sí, sí, sí Pues sí, así estuvo Nuestra experiencia de armada Del Batimóvil Batimercancía Ah, Batimercancía Se nos hizo reír también Es que Batman Es que Batman es muy sangrón Y esta es la pistola Que le da Batimercancía Acá la Batimercancía Bueno, aparte del Espantatiburones Además del Espantatiburones Este es un accesorio Bastante divertido Está padre También tiene su repuestito De la tapita Y así estuvo nuestra armada Del Batimóvil De The Lego Movie La verdad nos gustó mucho Está muy bonito Ya viéndolo fuera de la caja Nos gustó mucho Está muy padre Y los personajes Me gustó que vinieran varios Eso sí, también me gustó mucho Y las Kabuki pues no tienen No obligan Pero pues ya lo vieron Estén muy pendientes Del canal de YouTube Hay más sorpresas Recuerden seguir Todas las redes sociales De Juegos Juguetes Y Coleccionables Porque tenemos videos Todos los días Ya se saben Los programas Los unboxing Los en vivo Estén muy pendientes De todo lo que hay En Juegos Juguetes Y Coleccionables Y pues muchas gracias Alfonso por venir Muchas gracias a ti Marisol Por invitarme Gracias por tu sabiduría De Lego Porque Lego es experto En Alfonso Ya se los dije hace rato Entonces pues sí Muchas gracias Juego amigos Yo soy Marisol Y nos vemos en el próximo Jugando con Juegos Juguetes Y Coleccionables Bye bye